Con tanta instintiva precisión y sin felicidad Te ganaste tu lugar Como ingeniosa y querida No entiendo como eres Capado de sentirte nerviosa Si no tan burla Malas noticias Que ganaste al mes a Perú No avanzas la gloria Creí que si era así bien Buena suerte No diste el caso Es lo que querías Con tu alma fuerte, quebrador, quebrador En medio de tu espacado No soporta tu cruz Si no puedes recordar No puedes olvidar No puedes olvidar No puedes olvidar tu vida todo el tiempo No puedes olvidar tu alma fuerte, quebrador, 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 quebrador No puedes olvidar tu alma fuerte, quebrador, 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 quebrador No puedes olvidar tu alma fuerte, quebrador, 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 quebrador No puedes olvidar tu alma fuerte, quebrador, 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 quebrador No puedes olvidar tu alma fuerte, quebrador, 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 quebrador No puedes olvidar tu alma fuerte, quebrador, 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 quebrador No me hiciste el paso, no es lo que querías, junto a un fuerte cargador, tu heredito estallado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!